Ahorita es el momento importante cuando se van a hacer esas audiencias de que más gente se sume, más gente, o sea, no Javier, yo le dije, mira, ya no te gastes tanto, tú ya hiciste tu chamba, deja ya que se suba Movimiento Ciudadano, que se suba Morena, que se suba la sociedad civil para hacer la exigencia. Yo ahí le veo el máximo problema, yo así le veo un problema gravísimo cuando están dejando solos y cuando en la opinión pública, pues el tema es un tema que tiene que ver más bien con ese conflicto Javier y Maru, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo lo vean porque ahí es el totalitario de julio, si no vemos eso, Maru va a ser gobernador, si no atacamos eso y tenemos las armas para impedirlo. ¿Y por qué es importante? Pues porque con los elementos que hay ahorita en la carpeta de investigación, en la de GEMA, por ejemplo, ya no estamos hablando de las nóminas secretas. Si se llega a judicializar una de las carpetas, se le cae a Maru la candidatura. Y yo les estaba insistiendo, pues vi a Víctor, ¿verdad Víctor? Hemos estado como asesorando a los abogados, a Pichu y a ellos, para que le entren al tema ese, para que le exijan. Porque lo que Pablo Héctor tiene, bueno, se hace pendejo, pero, o sea, era para que esa precisión que se está haciendo al Poder Judicial ya tuviera cuatro o cinco mil gentes. Ya me imagino con tres mil gentes, Pablo Héctor le pensaba dos veces, pero no veo que haya una estrategia, no veo que haya una estrategia más allá. Yo lo que le asesoré a la gente morena era que AMLO pudiera decir en la mañanera algo sobre Maru, porque eso también, eso la bajaría a Pablo Héctor, pero en chinga, con un señalamiento, porque él quiere ser presidente a nivel nacional de todos los tribunales, y eso le, o sea, mucho le afectaría. Entonces yo, pues también hablé con el caballo para decirle, hay algunas cuestiones jurídicas que se pueden hacer, las estoy trabajando. Se las había ofrecido también a Morena, pero por Morena todo tiene que preguntar arriba. Entonces, más o menos eso que le iré a compartir. No, yo coincido contigo, Lucha. Yo creo que, yo creo que a Morena, y a lo mejor, a lo mejor no nada más a Morena, sino pues a actores, sectores que tendrían que estar, personas que estar interesadas en que no llegue Maru. Es decir, yo sí veo mucha tibieza también, y coincido contigo, posiblemente porque estuvimos en el Poder Judicial y sabemos cómo se maneja ahí. Y si alguien no ha estado ahí que no tiene idea de cómo se maneja Pablo Héctor, pues no saben. Yo no veo estrategias concretas para bloquear a Maru. Y una muy importante, pues es esa, la jurídica, directamente con el Poder Judicial, porque el asunto ya está en el Poder Judicial. Entonces no tienen, da pena ajena, da tristeza que no tiene Morena gente, no tiene gente que opere políticamente. No tiene. Todo el mundo anda, yo creo, atrás de Juan Carlos en la campaña, o la gente está haciendo la agenda, pero no tiene operadores políticos. Fíjate, cuando Víctor y yo estábamos viendo lo de la cuestión jurídica para su rueda de prensa, que les expliqué con palitos y bolitas por qué era un absurdo lo que estaba haciendo Molina, ¿no? Este, que también hay una explicación por qué Molina está apoyando a Maru, desde luego. Él quería ser consejero de la Judicatura, entonces le pidió a Javier, y cuando Javier me nombró a mí, o sea, nunca se lo perdonó. Y fue una ofrenda terrible para el PAN, mi nombramiento. Entonces le está cobrando a Javier. Le dije, no la chingues, pichu, o sea, no puede ser posible que uno de las que suponen mejores cartas de Morena, un abogado, que no sepa siquiera, le dijo, ponme nomás, métete en Google, y ahí vas a ver que son dos diferentes audiencias. O sea, ni siquiera tienen una carta, ni siquiera tienen un 200, un expediente donde diga, estos son los casos, por eso no tiene ni siquiera claridad para poder estarlo diciendo en los medios, ¿sí? Entonces, tranquilamente, ya va a ser la audiencia a fines de esto. Tranquilamente la van a volver otra vez a, con cualquier pendejada, usted ve, y no hay nadie que diga nada. Pues está en jauja esto. Y Morena, que es a quien le va a afectar, no se sube en el barco. En la propuesta de Víctor, la propuesta de Víctor. Ya, este, lo veo, una conferencia de prensa con, con este... En Castrejón. En Castrejón, a mediados de semana. En el sentido de que le negaron el amparo a Maru, y se tiene que presentar a... Se tiene que presentar a declarar el día 24. O sea, en dos, en cuatro días. Yo creo que en cuatro días podemos armar una campañita, aunque sea pagada por Facebook, para, para, para posicionar el tema y arrinconar a, al presidente del Supremo Tribunal. No sé qué tan conducente o cómo lo consideren ustedes. Eso es lo impresionante, que Morena no lo esté haciendo, que no tenga operadores para que hagan eso. O sea... Exactamente. Lo único es que tú le digas a la gente de Morena, oye, están poniendo un post, mucha casa, en su Facebook. Métanse todos y diganles, sí, eso. Nomás eso tiene que hacer, o sea, ni siquiera, ni siquiera se despeinen. Pero ni eso hacen. O sea, hay dos, tres gentes que subimos cosas y ni siquiera hace eso, Morena. Si ahorita era, yo le mandé lo que hizo la Red Ciudadana, ¿no? Lo que, lo que nos mandó Camilo. Era para que ya de Morena, al menos unas 500 o 1.000 gentes ya estuvieran, este, diciendo que sí. Ya está hecho, pues. Nomás es alguien que les diga, háganlo. ¿Quién les dice ahí que lo hagan? ¿Les conviene? Mira, este, no, no, este, de repente me da la impresión de que lo único que está presente es la coyuntura nacional, defender la 4T y los puestos. Lo demás no sirve. No lo que está pasando aquí localmente. Ya ahorita le estoy diciendo a Juan Carlos, le estoy diciendo que se opere todo este asunto de mano. Y también lo de, lo de Fermín, no, lo único con Garino y con Alma para que me dé más datos. Que tengan la oportunidad de vetar algunas candidaturas. Este. También a mí me dicen en corto, es porque me voy a estar muriendo por el chisme. Ah, qué envidiosa, pues que nos digan a todos. Sí, sí, sí. Yo, yo le diría a Lucha que escriba su experiencia porque ahí se va a mostrar que la grilloterapia es mucho mejor que la quimioterapia. Es lo que te mantiene más activa. Sí, 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 no, 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 digo, esa grilloterapia es muy buena, ¿eh? Entonces, este, miren, yo tengo que retirarme ahorita. Yo, yo, yo me, yo voy, yo me voy con el compromiso de hablar de esto con Juan Carlos, de, es que tenemos que activar a la ciudadanía chihuahuense y a mí, esas pimientas, tan solo 700 reacciones, me parecen muy débiles a lo de, a lo de Maru. Y es que Maru, sí, como el principal ariete para golpear a la 4T, todo lo que ha traído, toda la inconformidad que hay en buena parte del sector empresarial y mucho en clases medias contra la 4T, deja de lado, deja de lado esta bronca de Maru porque dice, no, con ella podemos ganarle y ponerle un alto a la 4T. Hay que construir una relativa en ese aspecto, tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Oye, Víctor, perdón. Y, 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 y a lo mejor, este, siendo como, eh, eh, teniendo una actitud como muy pragmática, este, porque tenemos que dar por hecho que si no lo están haciendo, pues no tienen que lo haga y no saben cómo hacerlo. Esta estrategia que dice lucha contra Maru, concreta, concreta jurídica. Y, y si tú ya estás allá adentro, Víctor, este, ¿por qué no hacemos un equipito, quien quiera sumarse, este, un grupito, para armar, eh, para armar, para armar esta estrategia desde redes, pero que Víctor la encabece, pero no con, no desde el face de Víctor, sino que la encabece ante Morena. Es decir, y además le damos a Víctor también más incidencia dentro de Morena. Es decir, que Víctor le diga a Juan Carlos, oye, este, yo, yo puedo ayudar en lo que, en lo que se pueda, puedo ayudar con una estrategia, este, desde redes, para, para evidenciar lo que está pasando en el Poder Judicial. Es decir, que, que, que Víctor pueda hacer la propuesta de manera muy concreta, que la podamos operar, que, que Víctor encabece esta estrategia, estrategia, que, que si se arma, podamos hacer un equipito por Zoom para, para, para operarla.